Música de crucero Esa música de crucero Esa música de crucero Donde siempre el tipo dice Vamos todos, contentos, con la mano arriba Yo quiero descansar Oye, que nos pongan románticas No, no, vamos a darle el tambor Que pongan algo bueno para llevarlo hasta abajo Horacio, tu eres buen compositor Eso no queda duda, ¿verdad? Eres un gran cantante Ya eres bailando, Horacio Estoy malísimo para bailar Pero inténtalo, aquí tenemos una de las más grandes bailarinas No, ya la estaba viendo ahorita Mi profesora de baile No, 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 por tu talento Por lo grande de tu talento Voy a invitar a Mazatlan para que... Móngale música al hombre Para que se entusiasen Dale Un pedacito Que se quede la mesa Que se quede la mesa A ver, a ver, a ver Hasta abajo ¡Muñeco! 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 Horacio no solamente es romanticismo Tiene otras manos Es que yo para bailar necesito echarme unas copitas de vino antes Y ya me salgo Y ya pierdo la vergüenza y todo Oye, por cierto, mucho vas a bailar ahora a Minneapolis ¿Vas a Chicago? ¡Chicago, Minneapolis! ¡Mineapolis! Vamos a andar con los paisanos de por aquellos rumbos Así es que por allá nos vemos bien Y saludos a todos los paisanos y a todos los latinos que ven un nuevo día con mucho cariño ¡Qué bueno! Horacio, va adelante y va a cantar Me encanta tu alegría y tu energía, me encanta la canción Es muy de su tierra, lo digo, lo digo de verdad Pero viste que no, no se agita, concentra el movimiento nada más Horacio, va adelante y vas a cantar con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, ahorita vamos a cantar con nosotros Entretanto, nos vamos con el caballero de las noticias, el señor Ramón Sáñez, adelante ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros Autoridades en...